Hola amigos, ¿cómo están? En esta vez voy a realizar un siluazo para diversas fiestas pero yo voy a diseñar aprovechando la ocasión de la fiesta Halloween con un diseño de Halloween para esto se utiliza una cinta adhesiva un lápiz para hacer los trazos plumones para poder pintar una tijera una cuchilla una regla una barrita de acero para enrollar el tubo un pegamento y una botella de cartable o pez también voy a utilizar un pedacito de mica para hacer el siluato y vamos a comenzar de la siguiente manera utilizo el papel blanco para hacer el diseño si no domina mucho el dibujo o si no domina mucho dibujar primero puedes utilizar el lápiz como es una fiesta de Halloween yo voy a hacer un diseño alusivo a Halloween y comenzamos así la prueba se le quitó lo lo que he echado para hacer el personal y lo voy a hacer un diseño alzęz por favor Y ya terminé con el diseño. Ahora lo que voy a hacer es medir, necesitamos para esto tener 4 centímetros, un papel de 4 centímetros por 8. Medimos acá. Necesito 8, perdón, de 18 centímetros. De 4 por 18. Como ya tengo diseñado, ahora voy a trazar con el plumón negro. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo pinto de color anaranjado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a pintar todo el contorno de color negro. Voy a ponerle una pausa al video para poder continuar. Voy a continuar pintando y cuando ya lo termine, le voy a poner nuevamente. El diseño nos quedó de esta manera. Como veis, aquí dice Halloween. Ahora lo que vamos a hacer es cortar todo lo que está pintado de negro. Esto tiene 4 centímetros por 18 de largo. Ahora vamos a hacer lo más importante. El silbato. Para eso se va a utilizar un pedacito de manguera que lo conseguí por ahí. De los que utilizan para sías tejidas. Entonces, necesito solamente 3 centímetros. Lo corto acá con mucho cuidado. Ya que tenemos el pedacito de G cortado, ahora vamos a cortar en forma diagonal el lado de acá. Siempre con cuidado. Agarramos de esta manera. Esto se va a utilizar para el silbato. Ahora le hacemos un corte por este lado de acá. ¿Ven? Quedó ahí. En este lado de acá vamos a poner un pedacito de mica que ya lo tengo acá. Vamos a poner un pedacito de mica. Lo metemos acá. Y luego le hacemos un corte que tenga más o menos como la lengüita de las aves. Y eso permite silbar. Y ya lo tenemos ahí. Queda así. Miren cómo quedó. Esta lengüita que está acá. Se parece a la lengüita de un ave. Y eso permite generar sonidos fuertes. Lo voy a probar. Ya ves. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a hacer. Vamos a enrollar este papel. Haciendo de manera. Haciendo de manera. Haciendo la forma de un tubo. Pero para eso. Yo tengo una barrita de acero. Y lo voy a enrollar de acá. Ya. 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 Haciendo. Ya. 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 Ahora lo toca. Con otro papel. Es un papel un poco más suave que este papel de acá que se va a utilizar para enrollar. utilizamos nuevamente la regla y necesitamos de 8 centímetros por 13 centímetros y ahora tenemos el papel cortado de 8 por 30 centímetros ahora lo que hacemos es doblarlo y buscar el centro quedó así ahora hacemos el siguiente paso más o menos hacerlo agarrar a la mitad de papel aquí la mitad y las vamos a pasar un aproximado de un centímetro ahí doblamos ahí ahora el otro lado poco a poco va quedando ahora vamos a utilizar el pet vamos a buscar la parte más plana la parte más lisa y la vamos a cortar acá siempre con mucho cuidado pero Acá es que se necesita un pedazo nada más, para el uso de la regla. Acá es que se necesita un pedazo más, para el uso de la regla. Acá es que se necesita un pedazo más, para el uso de la regla. Creo que lo bueno me sirvió de una guía, para poder cortar. Cortamos. Cortamos. Acá corté una cinta de medio centímetro, por 30, necesitamos que tenga la misma cantidad, o un poquito menos tal vez, del papel que se va a enrollar. Vamos acá. Como ya lo tenemos esta cinta cortada, lo que vamos a hacer es, con el cuchillo, con la tijera, o con un tubito de acero, puede hacer esto. Jala con fuerza. Lo mejor con la tijera. coges esto así. ¿Para qué hago eso? Para que al momento que pegue en este papel, esta cinta permite que se enrolle solo. ¿Ven? Ya. Ya. Entonces, ahora hacemos el siguiente paso, que es pegarlo en la parte de acá. Primero, voy a echar un poco de pegamento al filo del papel. Como ya le tengo el pegamento a un filo en la parte de adentro, ahora lo pego ahí. Como ya quedó pegado a la primera parte. Lo voy a pegar con un pedazo de cinta. Lo voy a pegar con un pedazo de cinta. Lo voy a pegar con un pedazo de cinta. Ahí, para poder pegar. Ahí, para poder pegar. Me voy a pegar con un pedazo de cinta. Lo voy a pegar. Lo voy a pegar. Lo voy a pegar con un pedazo de cinta. Ahora lo que voy a hacer es colorearlo, voy a utilizar el color anaranjado. Así quedó todo pintado de color anaranjado. Ahora lo dejamos esto y comenzamos con el tubo. Como ya lo tenemos preparado, lo que hacemos es introducir al tubo con el pico hacia adentro, pero primero le echamos un poco de pegamento. Y empezamos de esta manera. Como ya tenemos preparado el tubo, ahora lo vamos a pegar el diseño que quedó de esta manera. Y comenzamos así, igual. ¡Suscríbete al canal! Ahora lo que voy a hacer es cortar la parte de color blanco que me quedó. el siguiente paso es colocarle lo que ya se lo tenemos pintado voy a cortar la parte de acá y esta parte es para la parte de acá lo ponemos en esta posición de acá lo hicimos ahí utilizamos la cinta adhesiva como ya lo tenemos listo ahora lo que hacemos es enrollarlo de esta manera ahora para que no te puedan manchar la boca con el color que hemos pintado ahí podemos utilizar una cinta adhesiva pero más alta para poder forrarlo y de manera que darle un poco de brillo al tubo lo borramos ahí lo tratamos bonito y esta partecita la vamos a cortar lo que queda introducimos un poquito así quedó el silbato para diversas fiestas lo puedes utilizar para cumpleaños para fiestas infantiles para años nuevos y esta vez es muy interesante ahora lo vamos a probar de esta manera es como quedó el silbato para Halloween si te gusto dale un like al canal y suscríbete muchas gracias hasta la otra oportunidad vean a ya ya ya